Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo delicia culinaria en Call of Duty Black Ops 6. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que jugar en Terminus y comer un pescado cocinado con un ingrediente especial. Lo que tendremos que hacer es jugar en el mapa zombies Terminus. Durante la partida tendremos que recoger los 6 ingredientes que están repartidos por la zona principal. Después los ponemos en la sartén de la cocina, completamos una ronda y volvemos a examinar la sartén. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!